Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, yo soy Oscar de SC, me vuelvo a presentar porque hace un tiempo que no subo vídeo, bueno, solo una semanita. En el vídeo de hoy os voy a contar el motivo por el cual he estado más ausente durante este mes y medio, dos meses, y también os voy a contar lo que se viene de nuevo, lo que se viene de interesante y lo que se viene ya de por sí la semana que viene. Vamos a empezar por partes. Antes de empezar, mi corazón pide algo, y es que te suscribas al canal para que estés ahí día a día, y a mí eso pues me ayuda mucho, porque así YouTube también te notificará de los vídeos y si le das a la campanita ya te coronas, y también puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok, que estoy ahí más o menos casi cada día subiendo cositas, sobre todo a Instagram, a TikTok, más de vez en cuando. Y si me veis un poco así la cara y la voz un poco tomada, es que este año no sé qué pasa con la alergia, que lo estoy pasando un poquito o bastante mal. Es el primer año en el que tengo tantas rachitas de alergia, pero bueno, hoy había decidido grabar y voy a grabar, porque si no me voy a quedar otra semana sin vídeo y no quiero que os quedéis otra semana sin grabar vídeo. Así que vamos por el principio. Hace un mes y medio, dos que nos dieron, digamos, la noticia de que el propietario de la casa en el que nosotros vivíamos, pues se volvía. Iraida trabaja junto a su prima, que tiene la marca esta de animales y tal, y su prima se mudó también, porque claro, vivíamos en la misma casa, el propietario volvía hasta agosto, pero bueno, hemos decidido hacerlo todo antes y como trabajaba con ella, pues digamos que el taller lo tienen en casa y ahora lo tienen en otro local, en Matarot, donde vivíamos antes. Y claro, pues era hacer muchos viajes en coche si nos quedábamos más tiempo allí y tal, así que decidimos buscar bastante rápido, muy a fondo, y estuvimos pues muchos días buscando, mirando pisos por internet, yendo a visitar. Y con esto de la pandemia, pues ha sido el doble de difícil encontrar piso, porque ya sabéis, si alguna vez os habéis mudado, que seguramente sí, pues sabéis que son duros, son estresantes esos momentos, así que imaginaos con la pandemia, hay muchísima demanda, los precios están por las nubes, encontrar algo decente es súper difícil, decente digo menos caro, porque es caro, y también la traba más grande que nos hemos encontrado es que nos ha costado mucho encontrar un piso en el que emitieran mascotas, algo que me parece increíble e inconcebible en los tiempos en los que vivimos, porque la gran mayoría de la gente, quien no tiene un gatito, quien no tiene un perrete, o sea, brutal era llamar a un piso, me decían, ta, 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 tal, no se meten mascotas, venga, hasta luego. Depende de qué piso puedo entenderlo, aunque no lo comparto, pero puedo entenderlo, tienes un pedazo de parquet puesto, de esos que valen 10.000 euros, yo que sé, te lo compro, pero un piso normal, con suelos normales, puertas normales, ¿qué te va a destrozar un perro? ¿Es que un perro no destrozará? Bueno, vamos a dejar el tema que me pongo un poquito de mala leche, y nada, al final encontramos este piso que, bueno, hoy no os lo voy a enseñar, porque está todavía patas arriba, hice la mudanza tres días antes de que se me acabaran las vacaciones, empecé a currar esta semana, encima de tarde, que las mañanas no me cunden nada, y está todo muy patas arriba, ayer trajeron la lavadora por fin, y tengo la mitad del estudio de aquí montado, digamos, la zona del ordenador con la estantería y eso, lo tengo montado, pero la parte de allí, pues, no tengo nada montado. Lo enseñaré una vez lo tenga todo montado, porque creo que va a quedar muy guay, va a ser así como en dos zonitas y tal, y va a quedar muy chulo. Y básicamente este ha sido el motivo por el cual he estado ausente, más ausente este mes y medio, dos meses, y por el cual he subido vídeo, o algún día, pues, estaba más de bajón y tal, porque, bueno, hay momentos y momentos, y con esto de la pandemia, pues, parece que todo se hace un poquito más duro, y quería daros una explicación, que mínimo que daros una explicación, porque también sois mi familia, así que creo que no es para menos. Y también, ahora os voy a explicar novedades, una vez sabéis que estoy aquí instalado, y que en un futuro vídeo os lo enseñaré todo, viendo así como está montado, ya sea el estudio y todo el piso, así que no voy a decir nada de cómo es ni nada, simplemente es 1.000 de piso, 1.000 de piso de persona normal que intenta llegar a fin de mes. Y ahora sí que sí, novedades, 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 novedades. La semana que viene vamos a abrir el paquete, que el paquete que tengo por aquí... ¿Dónde está? ¿No os pasa que con las mudanzas perdéis mucho las cosas? Vale, la semana que viene veremos lo que hay en este paquete, lo abriremos y veremos qué es lo que es, lo probaremos, y esta es algo muy interesante, y la verdad que me hace mucha ilusión, y estas cosas, estas movidas son gracias a vosotros, así que de corazón de verdad, os lo agradezco muchísimo, todo el apoyo que me estáis dando por todos lados, por Instagram, en TikTok, en YouTube, es decir, estoy muy contento y muy orgulloso de la comunidad que se está formando, así que esta es la novedad más inmediata que vais a ver en el canal la semana que viene, y también otras cositas que se vienen, por fin en esta casa tendré fibra óptica, es decir, conexión a internet de buena calidad, no como en la otra casa que iba con un router 4G, que eso no me daba ni... Total, que a lo que iba. Me la ponen la semana que viene, intentaré montar aquí una especie de setup bastante chulo para empezar a hacer directos, seguramente en Twitch, y serán directos de... haré de fotografía, de, bueno, yo qué sé, charlando con vosotros, si me apetece jugar a un juego y ponerme en directo lo haré, para crear así un poquito más de comunidad y que vosotros podáis interactuar más conmigo, porque creo que es una plataforma, pues, de contacto muy directo, y me da igual que no os suscribáis que de pago, me podéis seguir directamente en la red de Twitch, y ya está, no quiero dinero por ahí, simplemente quiero pasarlo bien con vosotros, así que ya anunciaré todo próximamente en vídeos o por Instagram, así que estad atentos a Instagram, y esa es una de las cosas que tengo pendientes y que quiero probar porque me parece algo súper divertido hacer directos ahí en Twitch con todos vosotros, charlando, retocando fotos, haciendo una pequeña clase, jugando a algún juego, cualquier movida, me hace mucha ilusión, tengo muchas cosas nuevas pensadas para el canal, ahora por fin voy a tener más tiempo, estoy en la ciudad, me cundirán más los días, y nada, ya estoy asentado aquí, me faltan cosas por hacer, obviamente, pero bueno, el estrés ese de buscar casa, de ir para arriba, para abajo, ya no lo voy a tener, así que volverán los vídeos semanales seguro, y la semana que pueda, pues subiré dos vídeos a la semana, como he venido haciendo hasta ahora, así que espero que lo hayáis entendido, que lo comprendáis, porque para mí, ha sido un momento de bastante estrés, y de pensar que tenía que subir vídeo y tal, pues a veces no llegaba, o para subir un vídeo con malas caras, pues como entenderéis, no quiero haceros eso, no quiero que veáis un vídeo y digáis, pero a que viene este tío a contarme esto, con esta cara de mierda, así que muchas gracias por esperar, por entenderlo, y por los mensajes de apoyo que me habéis dado, y nada, espero que os vaya todo muy bien, y nos vemos la semana que viene, abriendo el paquetito, que es lo que tendrá, ponedlo en los comentarios, que creéis que tendrá este paquete, es bastante grande, y nada, ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, con más vídeos de fotografía, bueno, y si sigues por aquí, aquí te dejo el botón, para que te suscribas, travieso, traviesa, que sé que ves mis vídeos, y no estás suscrito, y aquí te dejo otro vídeo del canal, para que sigas aquí, chafardeando, todo el tema de fotografía, y ahora sí que sí, nos vemos la semana que viene, con más vídeos de fotografía, pa.